Así es Armonías del Perú, nos vamos a Chimbote, Pamparomás, Moro, San Jacinto. Armonías del Perú, nos vamos a Chimbote, Pamparomás, Moro, San Jacinto Armonías del Perú, nos vamos a Chimbote, Pamparomás, Moro, San Jacinto Armonías del Perú, nos vamos a Chimbote, Pamparomás, Moro, San Jacinto Armonías del Perú, nos vamos a Chimbote, Pamparomás, Moro, San Jacinto Armonías del Perú, nos vamos a Chimbote, Pamparomás, Moro, San Jacinto Baila, baila Tomasito Morales, con esta música Armonías del Perú, nos vamos a Chimbote, Pamparomás, Moro, San Jacinto Armonías del Perú, nos vamos a Chimbote, Pamparomás, Moro, San Jacinto Armonías del Perú, nos vamos a Chimbote, Pamparomás, Moro, San Jacinto Armonías del Perú, nos vamos a Chimbote, Pamparomás, Moro, San Jacinto Sabiendo que eres de un otro que en la de esta vuestra santa Que eres de cuerpo, de tu corazón, que es tu vientre de Dios Y que una pareja tranquila, tómate una cervecita Me llena de bienes en ti, que no llora por mi amor Y que una pareja tranquila, tómate una cervecita Me llena de bienes en ti, que no llora por mi amor A sacar la pareja, Romer, chupa Hablando, chupa Eso, otra, dale, amo Esa vueltita tiene mi terma por parientana Eso, eso, eso A ver con ese taquito María Champa, a ver esa vuelticita ¡Gracias!